¡Colonia Americana! No somos ni seremos de ninguna otra nación. Y aquí armados mancharon la patria con sangre del pueblo el 9 de enero. La fiesta gloriosa de los que pudieron pisando banderas nos da la razón. ¡Colonia Americana no es nuestro el canal! No somos ni seremos de ninguna otra nación. Yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros que el pueblo de América o que el pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador. ¡Gobernador de Cade! ¡Gobernador de Cade! ¡Gobernador de Cade! ¡Gracias! 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 Hay que defender la soberanía Porque es nuestro el canal de Panamá Panamá es la soberana en la zona del canal Soberanía reclama, eso es lo justo que... Hay muchos problemas internos que resolver Pero hoy, bueno, no podemos hablar porque hay visitas Hay visitas y cuando hay visitas de tanta jerarquía No podemos mencionar los problemitos Pero eso no quiere decir que no los mencionemos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!